y bueno para los que me están viendo por primera vez yo soy el doctor félix lugo soy ginecólogo estoy en barcelona y primero que nada te invito a que te suscribas en mi canal de youtube donde voy a estar compartiendo información en salud femenina útil y fácil de entender así que si bueno si estás a través de hoy ahora estoy transmitiendo a través de facebook y youtube así que bueno suscríbanse denle clic a las notificaciones para que estén siempre al día de lo que vamos subiendo el vídeo de hoy se trata de responder una cantidad de preguntas que me han venido haciendo a través del canal porque si es verdad que ahí tengo contenido de todo tipo sobre salud femenina pero el que está despertando mayor interés es el de las ecografías del primer trimestre y sobre todo los hematomas tengo unas tres preguntas que como ustedes ven yo creo que son bastante frecuentes si eres de las que están embarazadas están en ese primer trimestre probablemente te debes haber preguntado en algún momento si las ecografías hacen daño evidentemente la respuesta es no no hace daño porque además de ser un tipo de digamos de procedimiento que lo que utiliza en su en la física porque un poquito compleja pero lo que utiliza es sonido a un nivel donde él ni siquiera el oído del adulto del ser humano adulto puede detectar mucho menos el bebé pero si es verdad que es algo que despierta un poco de preocupación siempre hay alguna que otra paciente que dice bueno no vaya a ser que le haga daño le ve al desarrollo o al embarazo pero la respuesta es no no hace daño si es verdad que en este punto tengo que decirle que muchas veces preguntan sobre todo cuando la ecografía es transvaginal si hace daño de colocar lo que llamamos nosotros el transductor o sea la pieza que utilizamos para poder ver al al bebé y evidentemente tampoco hace daño yo siempre les digo a los pacientes que evidentemente la mejor herramienta una de las mejores herramientas que tenemos a la mano los ginecólogos es la ecografía y somos los primeros que no queremos hacer daño entonces no utilizamos nada que pueda causar un daño en el bebé simplemente decirte que la ecografía transvaginal en las primeras semanas es una herramienta muy buena porque es la forma donde nosotros podemos llegar más cerca al útero que es donde se encuentra tu bebé y podemos tener una una imagen de mayor resolución pues tú piensa que si tenemos que ver un embrión que es pequeñito que tiene nada 34 hasta 5 centímetros en las primeras semanas pues si lo hacemos por vía abdominal el grosor de la piel de tus músculos hasta que lleguemos al al útero y después al bebé pues no nos permite conseguir una una imagen correcta como para poder definir ciertas variables que establecen que el embarazo va bien si si no has visto todavía el vídeo de que te publique de las siete semanas de la ecografía de las siete semanas de embarazo te invito a que lo veas porque bueno es uno de los primeros vídeos que publique siempre lo digo la calidad no es muy buena tuve que colocar subtítulos porque el sonido tampoco pero la información es excelente tanto así que lo respaldan casi un millón cuatrocientas mil visitas que se han hecho en ese vídeo y es el que ha permitido que realmente el canal evolución y que tenga más suscriptores porque he ido publicando información sobre la ecografía entonces te invito a que veas ese vídeo pero evidentemente la vía transvaginal en esa primera semana obviamente la mejor vía así que cuando tu ginecólogo te diga que te va a realizar la ecografía en esa primera semana vía transvaginal confía en que realmente lo va a hacer por la mejor vía ahora por la barriga a través de la barriga quizá a partir de la semana 10 y en adelante si si gana importancia porque bueno el útero se hace más grande se acerca a la piel hay mayor líquido alrededor del bebé que es una de las cosas que necesita la ecografía para para que el sonido se pueda se pueda digamos difundir y después registrar en el equipo y que lo procese porque esa es la base de la ecografía pero bueno en definitiva este no es un vídeo de tecnología sino que sepas que a partir de esa semana 10 quizás ya la ecografía abdominal gana importancia si es verdad que la el uso de la ecografía transvaginal también puede puede ayudar en esas semanas ya más avanzadas segundo o tercer trimestre donde por ejemplo hay una amenaza de parto prematuro y tenemos que valorar el cuello del útero no que la parte del embudo que más o menos contiene el embarazo si eso se acorta mucho y se dilata pues la paciente entra en trabajo de parto entonces la vía transvaginal es una vía que permite medir ese cuello uterino de una forma bastante digamos un poco más exacta que con el tacto a pesar de que puede variar entre cada ginecólogo en el momento de realizar la ecografía pero un instrumento bastante válido y también serviría para ver la localización de la placenta en aquellos por ejemplo aquellos casos donde la placenta tiene una inserción que llaman previa que también hay un vídeo que lo explica pero que es una placenta que está justo en la parte donde va a comenzar a salir digamos el bebé entonces claro está previa porque no puede salir la placenta antes del bebé porque sería un problema bastante serio entonces esta placenta a veces sangran se necesita delimitar exactamente dónde están localizadas y la ecografía transvaginal en ese caso es muy muy buena no bueno entonces en definitiva en esta primera pregunta si la ecografía hace daño no no hace daño se puede realizar tanto por vía vaginal como por vía abdominal y evidentemente es una tecnología que hoy en día es una de las de los grandes avances que ha permitido diagnosticar precozmente muchas cosas que se pueden ir solucionando en la medida que el embarazo va avanzando incluso se puede hacer prevención de otras como por ejemplo se puede calcular el riesgo del riesgo que puedas tener de presentar hipertensión en el embarazo y eso se está haciendo en la semana 12 se registran unos parámetros y se te dice oye tú tienes alto riesgo de sufrir hipertensión del embarazo vamos a darte un tratamiento bueno la segunda pregunta también tiene que ver con estos vídeos de hematomas y de amenaza de aborto que se vienen publicando porque porque hay que hacer más ecos de lo habitual entonces en muchas de ustedes me han preguntado cuántas ecografías me pueden hacer en el primer trimestre y evidentemente la respuesta sería bueno todas las que tú necesites aquí podemos separar dos grandes grupos de pacientes las pacientes que tienen digamos en el embarazo actual un problema ya sea amenaza de aborto un hematoma este es un problema relacionado con el embarazo en sí pero puede haber otras que tengan por ejemplo miomas o el llamado fibromas o leyomiomas que son nódulos que están en el útero o pólipos o que han tenido un aborto 1 o 2 o tienen una historia no tan digamos que tienen algún alerta entonces necesitamos hacer muchas más ecografías de la que realmente están pautadas pero no te preocupes porque la ecografía como ya dije en la pregunta en la respuesta anterior no hace ningún daño si es verdad que si no existe ninguna indicación entonces ahora nos vamos al otro grupo de pacientes que son pacientes sanas que muchas también preguntan oye porque no me hace una ecografía en cada visita o a cada momento porque evidentemente la ecografía no deja de ser digamos un procedimiento que requiere bueno requiere una tecnología requiere un personal que esté capacitado de requiere de tu tiempo de que te desplace al lugar entonces si ese si ese estudio no va a dar ninguna información adicional realmente para qué lo vamos a realizar este es el caso por ejemplo de una paciente que no tenga ningún problema una embarazada que se encuentra en su primera semana y que evidentemente nosotros por lo general realizamos dos ecografías por ejemplo la ecografía de viabilidad que esa misma ecografía de 67 semanas donde se debe ver el embrión y que es bastante importante porque porque nos permite primero confirmarte que el embarazo está dentro del útero se tiene una localización correcta a pesar de que el embarazo ectópico es algo extremadamente digamos no es tan frecuente necesitamos confirmar que ese embarazo está localizado dentro de tu útero eso sería lo primero lo segundo podríamos decirte bueno si es un solo si es un solo embrión también porque no es muy habitual tener de gemelo o tres o cuatro pero evidentemente nosotros estamos en la capacidad de en la ecografía de esas siete semanas poder decirte si es un solo embarazo si es un solo embrión o dolor o lo que sea no entonces ya eso sería otra información la siguiente sería decir bueno poder ver el embrión con actividad cardíaca ya es una cosa una señal extremadamente positiva porque aquí viene otra pregunta que me hace que no tiene nada que ver con la ecografía pero cuando cuando puedo avisar si estoy embarazada tienen un vídeo que hice hace poco de las de cuatro consejos para llevar el embarazo de forma positiva y yo soy de los que piensa de que bueno si tiene si está decir es una paciente sana que no tiene ningún ningún antecedente importante ningún problema de salud que además tu embarazo llega hasta las siete semanas no ha tenido dolor ni sangrado perdón y te sientes bien bueno porque no lo va a avisar siempre se piensan que lo tienen que avisar a la semana 12 la semana 16 de la semana 20 pero el embarazo no se puede comparar exactamente como con un avión pero bueno evidentemente cuando despegan y aterrizan hay cierto cierto cierta preocupación pero también cuando van volando la gente se distrae pero pero puede haber problemas realmente los problemas son poco frecuentes nosotros tenemos que pensar que la mayoría del embarazo va a ir bien o sea si a las siete semanas tienes buenas señales esa ecografía nos puede ayudar y por eso te invito a que veas el vídeo y tengas alguna idea de todas esas señales positivas y que tú te sientas segura a la hora que te realizan la ecografía entonces sería esa sería una de las ecografías importantes y obviamente la segunda ecografía importante sería la del screening la que se utiliza a la más o menos alrededor de la semana 12 aunque se puede realizar entre la semana 11 y las 13 semanas y seis días lo explico en otro vídeo que es del screening del primer trimestre pero esta otra ecografía tiene una importancia diferente porque esa ecografía se utiliza para además de ver toda la parte del embarazo o sea bueno evidentemente podríamos ver si hay hematomas u otro tipo de problemas pero se valora al bebé que ya está pasando a ser feto ya comienza a identificarse todo lo que son su bueno la cabeza el tronco las extremidades los órganos internos y esta ecografía específica nosotros le llamamos de las 12 semanas porque bueno para poner un promedio en las semanas durante las cuales se puede realizar evidentemente en esta ecografía lo más importante es que nos dejan una serie de parámetros que podemos digamos juntarlos con otros niveles en sangre de cierta sustancia y eso nos da un resultado que es el screening del primer trimestre que se los explico de una forma muy fácil en otro vídeo y que nos permite decir qué probabilidad hay de que ese bebé presente un problema cromosómico como por ejemplo lo es el Down entonces si me preguntan y para resumir cuántas ecografías me puedo hacer durante durante el durante el primer trimestre de embarazo bueno si eres una paciente sana con dos ecografías sería lo sería lo ideal aunque hay algunos lugares que por bueno por la dinámica o por el volumen de pacientes que tengan pues a veces hay que escoger cuál ecografía dentro de esas dos debes realizar y evidentemente escogen la de la del screening de las de las 12 semanas porque además además de que se puede ver que el que digamos que el embrión bueno el feto está vivo en buenas condiciones nos arroja una cantidad de información sobre estos problemas cromosómicos que bueno evidentemente es mucho más importante pero lo ideal sería poder hacer una ecografía de viabilidad a las siete semanas y otra ecografía a la semana 12 y en aquellos casos no sé si eres una paciente que tiene algún problema como de todas estas que me han venido escribiendo a lo largo de esta semana con amenazas de aborto con hematomas evidentemente hay que hacer la cantidad de ecografía que tu médico considere necesaria cuando llega con un sangrado se te realiza la ecografía y se diagnostica por ejemplo un hematoma o una amenaza de aborto y ese sangrado digamos que es controlable pues se te manda a tu casa y por lo general se recita a la paciente a la semana o siempre y cuando esa paciente la evolución sea correcta que es correcta que ese sangrado vaya menos que no comiences a presentar un dolor exagerado un dolor muy fuerte porque entonces en esos casos donde hay hemorragia o dolor exagerado muy muy intenso tiene que revalorarse la paciente pero eso puede suceder incluso saliendo de la de la consulta que de repente la paciente llega a su casa y cambia el cuadro ya sería otra paciente pues mira tenemos que revalorar la se vuelve a hacer la ecografía que no hace ningún daño y entonces nosotros podemos valorar la la evolución de esa de esa paciente pero bueno en definitiva si tiene que hacerte una ecografía semanal para valorar tu caso incluso hasta un buen pronóstico relativo porque claro nadie le gusta tener ni una amenaza de aborto ni un hematoma pero cuando uno dice que te va a hacer una ecografía dentro de siete días significa que uno espera que ese embarazo bueno por lo menos no vaya a empeorar gravemente en ese en esos en esos siete días bueno yo hasta aquí llego con el tema de la de las ecografías yo espero que este vídeo les haya servido a todas esas pacientes que están embarazadas que están en ese primer trimestre o las que están a punto de buscar embarazo y si no eres de esas pacientes te invito a que visites mi canal porque hay contenido sobre salud íntima bueno anticoncepción y otro tipo de temas yo les tengo una sorpresa ahora porque en los próximos días voy a estar publicando un vídeo que bueno me hace bastante ilusión porque es una entrevista que he hecho a una pediatra que además es muy amiga muy amiga y es paciente es la doctora neida landaeta y nos va a hablar de un tema que ustedes bueno me viven preguntando en la consulta y que yo realmente no tengo mucha idea que son los cólicos del lactante entonces dentro de los próximos días voy a voy a estar publicando este vídeo y espero que también sea de interés porque siempre no tienes que ser yo digo que a los bebés pues los cuida bueno obviamente sus padres no su mamá su papá pero también tiene a la abuela la tía la prima incluso la persona que se encarga del bebé y yo me he quedado bastante sorprendido con la información en relación a los cólicos del lactante no quiero adelantarle mucha cosa pero sí puedo decirle una que es la que bueno la que me contenta porque yo pensé que los cólicos del lactante podían podían durar muchísimo muchísimo tiempo y eso no es así tienen un periodo durante el cual se pueden presentar y si no me equivoco bien o no quiero mentirles pero creo que hasta el quinto mes a partir de ahí ya mejoran y desaparecen entonces bueno yo los invito a que estén a que estén pendientes te vuelvo a invitar a que te suscribas a mi canal de youtube y me sigas también bueno en facebook que ya vas viendo que voy a estar emitiendo en directo importante además de que te suscribas y dejan los comentarios preguntas o dudas yo mismo soy el que las estoy respondiendo las pacientes o las personas que se conectan a mi canal se sorprende porque si soy yo el doctor facebook quien te está respondiendo cada una de esas inquietudes que por muy muy tonta que tú creas que es la pregunta yo soy de los que piensa que no hay pregunta tonta bueno si hay ahí la pregunta tonta es la que no se realiza entonces con mucho gusto se las voy a responder si puedo y si estoy disponible al poco tiempo ya ven que yo respondo y si no puede ser en el mismo día ya voy a tratar de darte la respuesta más apropiada según el comentario la pregunta que me hagas y bueno más nada yo me despido por ahora espero que visite mi canal y que estemos en contacto dentro de poco hasta luego